Sirenita para la comida, diciéndole tú no vas a perder esta batalla y escuché a las psicólogas en verdad que es interesante su trabajo tres personas muy capacitadas, enhorabuena que estén platicando con las luchadoras aquí está el derribe por parte de esta chitara que viene a acabar la batalla en dos al hilo, será muy difícil, es campeona nacional femenil, no hay que olvidarlo, este es el regreso aquí está el paquete total, la enredadera está terminando la segunda caída se la sacó de la manga, bien por la Sirenita este es el regreso de la técnica en el momento justo, en el momento que lo tenía que hacer sacando la casta y aquí es la locura Arturo bueno y algo que hay que sumarle a la consigna de esto aquí ya la Sirenita muy lastimada, sangrante es que el Tirantes contó más lento que la llegada de la quincena vean nada más el rostro de la Sirenita, que impresionante limpiándole el vital líquido que fluye desde la frente sacó fuerzas de flaqueza y no quiere oír nada, chitara, vamos a la repetición como la recibe, y ahí no se lo esperaba la enreda de una manera formidable, vean el conteo del Tirantes en la repetición, vean nada más lo que tarda y apenas va el segundo, vean el manotazo y de aquí a que cuenta el tercero y todavía se indigna porque pierde chitara esta es otra imagen en la magia de la repetición la enreda totalmente, ahí no hay posibilidad de que salga toque de espaldas por más que se mueve pues no, no hubo de piña para chitara y tardó mucho más de los tres segundos ese es el bello rostro, según dicen ellas del Tirantes tercera caída en esta preciosa imagen que nos envía la imagen preciosa de Canal 4 Televisa Guadalajara una unidad profesional Don Rodrigo Silva, su productor y director general quieren que se vaya Marta Villalobos y el Pelos Mesios la gente gritó y aquí de entrada que clase de sopapo se lleva la sirenita tercera y definitiva caída recuerde, no hay empate no hay indulto y tú que ves, Andrés ay tú que miedo bueno pues vámonos a las acciones de esta tercera caída y el público empieza a gritarle a chitara quiere llorar, quiere llorar ay mamacita que es lo que está haciendo con esa cadena la está estrangulando pero alcanza a meter las manos inteligente, ahí la sirenita está evitando el castigo pero pues el dolor también es mucho sacó esa cadena es que chitara tiene una cadena de trailer aquí nada más le falta el candado para que sea su cadena con todo y candado ya la amarró de la tercera cuerda qué castigo el tirante tiene que descalificar aunque él está luchando porque la batalla se vaya técnicamente pero a chitara, ¿quién la para? parece que le metió a la efedrina esta ruda el golpe de derecha otro más para que se la prenda y una mordida con sabor a ti le dice pero inteligentemente ahora la sirenita hay espaldas planas viene el castigo un cachetadón y aquí aparece Marta Villalobos con un bastonazo otro más y está lastimada esto es descalificación ya se va a meter don Héctor Guzmán lo está deteniendo el tirante es de la esquina Marta Marta sigue ahí están sacando cualquier cantidad de artefactos pues no vaya a ser que descalifiquen a la sirenita ¡ah caray! un cuetón también ahí le ponen y se lo embarra en la frente ¿qué es esto? caracoles y recontracáspita le dice tú no pasas la contaminación ni de faul ¿es para que huela? ¿o está chata? bueno pues ya le coloco está descontando a don Héctor don Héctor Guzmán se quiere zafar como para reírse de parranda ya está ahí metido ¡qué batalla estamos viendo! cualquier cantidad de violaciones al reglamento pero ya pasó a segundo término están las que deben de estar fuera don Héctor Guzmán sigue el bastón del abuelo el megáfono del eco loco y a bastonazo limpio al abdomen para que la sirenita bueno tirantes tendría que haber descalificado desde hace un buen tijeras bastones chacos cohetones en fin cualquier cantidad y variedad de artefactos prohibidos bajan a la sirenita que descontrol le da Marta Villalobos eso dice don Héctor Guzmán ya ya basta esto es descalificación y el tirante dice ¡ay mira! ¡yo no sé! ¡venga don Andrés! ¡ay mamacita linda! ¿qué es lo que va a pasar en esta tercera caída? le vuelven a caer a la sirenita se ha dado gusto pero aquí viene la primera equivocación ahora la sirenita con el bastón la agarra bastonazos en la pierna lastimada ahí donde sale Esquince nuevamente le vuelve a sonar cuidado porque ese pie la puede dejar para billetera nuevamente le vuelve a sonar ¡ay! este es el desquite de la sirenita ojo por ojo y diente por diente ahora la tiene que pasear por todo el cuadrilátero pero para jalarla se necesita un poquito más aparece Chitar en escena y también le suena le cuesta trabajo aquí está el Ecoloco muy enojado está Muino en verdad también le sonaron a este hombre por metiche como le falta el respeto a una gran personalidad y sigue la guerra del bastonazo se le zafa y cuidado ahí con los aficionados que están en la primera fila ya empiezan a corretear a don Héctor Guzmán que lleva el bastón ¡vea! ¡nada más! para dárselo a la sirenita se lo arrebata Marta Villalobos patadas a la región del Aguayón que se lleva de parte del Ecoloco bueno don Héctor Guzmán cuando estaba de promotor en la López Mateos dijo ¡me late la idea! ¡le pegaron al tirantes! ¡le pegaron al tirantes! ¡se quitó la sirenita! ¡a ver si descalifica! ¡a ver si descalifica tirantes! ¡se acabó! ¡se acabó! ¡venga sirenita! ¡gana por descalificación! ¡piensa Chitar que ella ganó! ¡está festejando Chitar pero no se ha dado cuenta ¡el bastón del abuelo! ¡define la batalla! ¡hasta aquí se está enterando Chitar que ella es la perdedora! ¡qué clase de batalla hemos visto! ¡le dolió en serio! ¡y festeja don Héctor Guzmán con la sirenita! ¡ahora sí que somos contra el mundo! ¡y vamos a conocer el rostro! ¡de esta que es Chitar bueno pues ha terminado la batalla la mejor lucha de 1975 en lo que se refiere a las mujeres se entregaron totalmente y una gran demostración por parte de esta bella la sirenita muy contrariada aparece Marta Villalobos y creo que ya quedó para billetera Doña Marta ¿está usted lista para vender billetes de lotería? y no es para menos porque la sirenita se desquitó todo lo que se hace en la vida se paga dice la sirenita y lo cumplió cabalmente bueno pues tirantes discutiendo con Marta Villalobos diciéndole ¿tú por qué te metiste? Chitar dice yo ni crea que me quite la máscara yo ahí los dejo y vengo la próxima semana al César lo que es del César y adiós que te vaya bien Arco pero las leyes son las leyes aquí dice la sirenita yo gané está feliz a pesar del castigo de la sangre y Marta Villalobos sentenciándosela a la sirenita Chitar dice que no se va a quitar nada vaya en cara la gente y ahora dice que cabellera contra cabellera frente a Marta Villalobos total que la están haciendo pero bien cansada la quitada de la máscara y aquí Chitar va a dejar va a dejar la identidad y va a ser don Héctor Guzmán a ver aquí va a estar ya le van a quitar la máscara mejor que se la deje no no pues vamos a ver aquí está este es el trofeo que se lleva la sirenita y conozcala usted échenle aire Chitar da a conocer su rostro la sirenita pues ya no sé si en buena lead porque hubo cualquier cantidad de fallas véanme yo soy aquella parece decir y el bastón del abuelo vuelve a resurgir sobre la humanidad de la sirenita es que no se le puede faltar el respeto a una gran personalidad de la lucha libre como es el caso de Héctor Guzmán inteligentemente la sirenita intuyó eso quitó el bastón y toma le sonó pero en serio es guapa Chitar muy guapa así que la puedes invitar a tomar un café